¿Qué pasa familia? Bienvenidos a este nuevo vídeo de PAPECITV y hoy vamos a hacer el evento de caza, o sea, caza de la historia y bueno, antes de nada, debajo de mi cámara veis lo que me he gastado hasta el día hoy en este KBK y ya que estamos hablando, si queréis, os enseño cómo voy de tecnología y bueno, vamos por aquí, algunas cosillas de tecnología militar hemos hecho pero nos hemos enfocado en esa tecnología para ahorrar cristales como aquí tenéis Operación Hábil 1, le hemos dado a Operación Hábil 2 también por aquí atrás por ahí anda, aquí, tratados 1 y 2 y luego también intercambio cultural 1 y 2 o sea, todo lo que da cristales, pues ahí le hemos dado y ahora vamos subiendo la tecnología de militar por ahí atrás y bueno, dicho eso, ahí veis, está todo actualizado, lo actualizado antes y vamos gastando 167 dólares no sé lo que pensáis vosotros, pero no he comprado gran cosa, tampoco voy comprando todos los días esos paquetes de cristales porque no valen la pena bueno, no valen la pena, pues sí valen la pena, pero es bastante costoso para lo que da así que, pues lo dejamos por ahí y bueno, tenemos por aquí, hemos ahorrado algunos picos tenemos 161 picos y no le hemos comprado aún los de lo que están aquí que valen 200 gemitas, pero vamos a darle a los 161 picos y vamos a por ese libro porque no está mal ese libro en el cañón así que vamos a darle... y bueno, vamos a ver cómo vamos de suerte ya hace tiempo que no subo un evento como este, de Caza de la Historia antes lo hacía pues bastante a menudo, pero ya un poco... como tenía bastante, bastante cosillas, pues no le daba tanto pero ahora me está faltando y quiero sacar los nuevos que están bastante buenillos bueno, eso no ha salido bastante bien, no hemos gastado tanto picos son 10 lo que hemos gastado así que no está mal, no, no está mal bueno, otra vez aquí a la automática tampoco me ha ido tan mal 11, bueno, está bien, está bien uy, no quiero comprar le he dado mal le he dado mal ese librillo para la gente que le da un poco al cañón o le gusta el cañón no va mal, no va mal, no va mal la verdad que no va mal vamos ahí no sé cuántos me han llegado ya bueno, da igual, le damos por ahí le damos por ahí bueno, ya vamos gastando bastante pero me está yendo bastante bien y ahora viene lo interesante ahora es los, pues los legendarios y lo que yo o a mí me interesa es probar los nuevos que han sacado este por ejemplo que da salud de tropas un 8% y luego atributo emblemático salud base de tropas otro 3% o sea, quiero probarlo por ejemplo en una marcha de Arqueoros en vez de coger las botas que me dan ataque que son estos sí, son estos que me dan defensa de arquero un 7,5% igual le doy a ese igual le doy a ese ese tiene un salud de 6% tampoco estaría mal, eh tampoco estaría mal ese o igual la pechera no, le voy a dar a ese le voy a dar a ese los pantaloncillos bueno, no sé por qué he mirado ahí porque los pantalones no son esos los pantalones son este que tiene ataque y... ¿cuál es el otro? este ataque ese de aquí, ¿no? sí ese también bueno, igual voy a probar a este porque quiero probarlo con salud luego también haré mis pruebecillas a ver si me va mejor con eso con el ataque pero no estaría mal que aguante esa marcha de Arqueros en el campo abierto porque los Arquerillos un poco sufren, eh un poco sufren tenemos 8 vamos a ver si vamos a salir a esos 30 no estaría mal no estaría mal vamos a ver entre este libro que me falta uno y luego tengo los 30 que también está bien también está bien también está bien y luego ya vamos por los materiales ahí estamos ahora vamos a por los materiales que está aquí ahí materiales épicos épicos que siempre viene bien la verdad siempre viene bien esos materiales épicos porque nunca se puede tener demasiados materiales eh no te pase que 55 habrá que comprar uno que otra pico no será que sí será que sí no sería mal llegar a los 30 de esas creo que son pantalones o no sé lo que son pero me gustaría probarlo la verdad me gustaría probarlo bueno esto me ha salido bastante bien 10 hemos gastado 10 hemos gastado seguimos con los picos ahí ya que estamos eso el domingo que viene como hay otra vez partido de liga pues estaré en directo así que ya sabes si te gusta el contenido si te gusta lo que hago yo suscríbete dale a la campanilla y no vas a perder un directo mío bueno tenemos 8 faltan algunos tenemos 28 picos a ver si consigamos por lo menos este y luego ya compramos lo que están aquí de 200 de 200 gemitos bueno me ha salido bastante bien cuidado cuidado bueno vamos a comprar esto que está aquí no 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 quiero comprar no me deje no quiero comprar tenemos las gemas aquí ahorradas aquí si se abre aquí si se abre tenemos aquí unas gemitas tenemos aquí otras gemitas le damos aquí le damos aquí ahí 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 y este también y ya el último también bueno ahí 53 gemitas 53 gemitas y compramos lo a 120 118 que uno compraba que estaban aquí vamos a ver por los épicos y bueno nos faltan 3 más para sacarlo no estaría más como bueno no lo he comprado si lo he comprado no pero que no me salen aquí ah vaya vaya bug que tenía ahí vaya fallo vaya fallo que no me salían 130 ahí lo tenemos vamos a ver si llegamos a esos 3 que no se le va a llegar a esos 3 a este ritmo no vamos a llegar porque ya me ha gastado bastante ya me ha gastado bastante y no quiero comprar porque en algunos días saldrá el paquete de algo de montaña y eso sí que lo quiero comprar porque eso sí que vale la pena ahí te entran bastantes cristales los diarios la verdad que no me gustan tanto porque son poco cristales los que salen y por esos creo que son 35 40 o algo así no la verdad que la verdad que buah la verdad que buah bueno cogemos el que es que es aquí 3 faltar bueno faltarían 2 map creo que va a estar muy muy reñido cuidado tenemos 78 tiros uff uff asin si asin si no está mal bueno serían 2 más cuidado con eso serían 2 más a ver si se consigue no estaría mal cuidado tenía que llegar al nivel 26 creo que no 21 sería el siguiente y luego sí creo que sí 26 muy bien muy bien muy bien 70 tiros cuidado a este ritmo llegamos a ver vamos a este ritmo sí cuidado no no ah sí sí me gusta me gusta seguimos así seguimos así 18 2 más y bueno faltarían luego solo 1 cuidado 64 tiros así no no así no me ponen 2 bien y luego 1 así es que 39 tiros vaya tela 39 39 creo que no creo que no vamos a llegar será para el siguiente tiene que llegar a 25 25 aquí bueno bueno pues será el siguiente igual será el siguiente bueno es que si sería siempre así bueno igual cuidado tengo 29 creo que comprar no puedo más tendría que comprar ya paquetes vaya tela vaya tela vaya tela mira 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 esto ya ala F nos hemos quedado en nivel 21 no puedo comprar más aquí ya sería comprar los paquetes de argelogía histórico o este de aquí no este no este o este creo que es este a ver no aquí te lo dan pues sería el otro bueno da igual pequeño pequeño informe como ya dije voy a hacer directo y el enemigo vamos a ver el enemigo será información será este de aquí del reino 23 48 también también tienes dos estrellas vamos a ver son pocos jugadores son 29 no tienen reserva no tienen reserva eso un poco que me extraña porque ya son solo 29 si falla uno bueno pues 28 si falla otro 27 y luego ya pero bueno eso es la información abre directo así que el domingo ve que eran 19 utc no 19 aquí lo es 19 utc será el siguiente partido de liga y estaré en directo así que no te lo pierdas y si te gusta el contenido darle like así que gente nos vemos buenas noches chao